¡Buenos días! 10,000 pesos y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 2, 0, 1, 2. Repito, el número ganador es el 2012. Felicitaciones para todos los ganadores. Raspa y listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día!